Fumándome un cigarrito rojo Pero si le topetea fue bastante belicoso Me gusta mucho la red de la noche y con tonita las damas bastante caballeroso Me salí muy fleve de mi rancho de Péjamo, Guanajuato y me desvine de inmediato Nunca me gustó esa vida dura, me vine a la calentura para empezar la aventura No sabía mucho de la doctrina, ustedes ya se imaginan de la vida malandrina Pero con esfuerzo y con trabajo supe lo que estaba barato, le agradezco al que me trajo Carros y no cositas ni en dinero, la música en el estereo ya se volvieron costumbre Antes cargaba mi patineta y rayando en las banquetas en el vandalismo anduve Ahora me paseo con mis carros, me gustan los alterados, como por modificado Pero hay unos que son especiales y también muy esenciales, los carros de la Volkswagen Cuando me estapa una bocana o un tecate, se me viene a la cabeza personas muy importantes Mi primo una persona tan bien que si en oro lo molían pesaba muchos pilates Todo se te quiere y se te extraña, recuerdo la gran hazaña cuando no pisé la cárcel A mi madre doy gracias por esta vida, por ser tan buena conmigo y por sacarnos adelante No descontra es mi clave y apoyo y no por el que me miren solo, que es el que no tengo apoyo No me gusta mostrar mi charola, pero cuando se requiere, como cuando algo se atora Me miraron siempre muy seguido, paseando en el Sinaloa, siempre vestido a la moda Nunca me gustan dar en problemas, pero cuando se requiere, también tengo mi pistola Tomándome un cigarrito rojo, mi mente la desalojo y me concentro en el negocio Paso y siempre desapercibido, sin hacerles tanto ruido, paso por muchos caminos Siempre recuerdo que estuve abajo, pero ahorita lo que tengo es porque me costó trabajo Aquí les dejo todos mis datos y cuando quieran un trato, mencióneme por el BOP Por el BOP o el compa Marcos Fumándome un cigarrito rojo, piñando con mis negocios, con amigos y con socios Paso y siempre desapercibido, con un poro de disanguido, no lo hago de misterioso Soy bastante bueno y bondadoso, pero si le topeteo, soy bastante belicoso Me gustan mucho las lentes heladas y con tonitas las damas, bastante caballeroso Me salí muy plebe de mi rancho, de Penjamo, Guanajuato y me desvine de inmediato Me salí muy plebe de mi rancho, de Penjamo, Guanajuato y me desvine de inmediato Me salí muy plebe de mi rancho, de Penjamo, Guanajuato y me desvine de inmediato